¿Cuáles son tus metas y nos las puedes compartir, carnal? Ah, pues nuestra meta es échale ganas y... Pues estar bien y traer la música siempre aquí. ¡Ah, güey! Le guste la música, no le guste la música, entonces alegrando. Sí, güey, tú vienes a hacerlo tuyo, güey. Y actitud, nos den la monedita y siempre... ¡Ah, güey, güey! ...una sonrisota. ¡Qué hola, esta bandita que tranza! Bienvenidos a este que es el primer video del año, mi gente. Y nos encontramos en el mero corazón de Iztapalapa. Para preguntarles a toda esta bandita cuáles son sus propósitos de año nuevo, aquí la bandita de Iztapalapa es muy soñadora, muy de poner sus metas a corto y mediano plazo. Así que esperemos que muchas nos abran su corazón y nos cuenten cuáles son sus propósitos, sus metas, sus sueños que tienen para este 2023 que estamos iniciando exactamente este día en que se sube este video. Así que, bandita, acompáñenos y descubramos cuáles son los propósitos de año nuevo de la bandita color cartón, mis más. Mi carnalito, aquí venimos a preguntar a toda la banda cuáles son sus propósitos del año nuevo, carnal. ¿Nos quisieras compartirlos tú y yo? ¿Cuáles son tus planes, ideas que tienes para este año que se avecina, carnal? Pues, primeramente, Dios, que estemos bien, va. Que estemos bien y toda la gente también esté bien, ¿no? Ah, güey, ¿o qué? Más que nada. ¿Algún propósito, digamos, hay propósitos que nos quieras compartir? Uno, luego, luego, que quieras lograr empezando el año, otro a mitad y otro a final de año. Una motito, ¿no? ¿Una motito? ¿Te quieres armar una motito? Una duque. Ah, güey, una chula, ¿no? No, no. ¿Para andar echando el rol ahí en el barrio, a poco? Para andar tirando la fresa. ¿Eres de aquí del barrio, güey? Sí. Uno de los ocho barrios de aquí de la Asunción. A huevo, carnal, qué chingón. ¿Y siempre vendes aquí o nada más como por estas fechas? Sí, cada año vendemos juguete. A huevo, carnal. Me imagino que aquí vas a andar el Día de Reyes, ¿o dónde te pones? Sí, acá vamos a estar. Va, para que la bandita sepa y nos ayuda a colaborar esa meta de año nuevo que tienes y te compren todo para que te armes tu moto, ¿no, mi carnal? ¿Tienes algunos propósitos que nos quieras compartir, que quieras lograr este año 2023? Pues ya no deber materias. Ya eres burrita, entonces, ¿sí, va? Debo una nada más. ¿Cuál debes? Derecho. Entonces, ¿estudias dónde estudias? En la UNAM. ¿En la UNAM? ¿Y qué tal está ahí en la UNAM? ¿Pesado, tranquilo? Está tranquilo. Sí, sí, nada. Va a estar difícil ir en la UNAM, ¿no? Son tres semanas de clases y seis meses de paro, ¿no? Y luego tras tres semanas para recuperarte. Se te olvida hasta ya cómo llegar a la escuela, de tanto que no vas, ¿no, comadre? Aquí andamos con mi carnalito, el buen Alan, que le vas a las poderosísimas águilas de la América. Como debe de, como debe de. A huevo, carnal. Oye, carnalito, estamos iniciando el 2023, güey. Es un año que promete mucho y ya por fin vemos que se va a terminar la pandemia definitivamente este año, güey. Oye, carnalito, ¿tienes algunos propósitos para este año? ¿Alguna metas que debas cumplir, güey? ¿Algo que tengas en mente? Pues simple y sencillamente echarle ganas a la vida, salir adelante en todos los pedos que tuviste el año anterior. Sí, de todas las deudas, problemas, todo va a liberarnos. Todo, todo, todo. Y ya saliendo de ahí, lo que salga para arriba es lo mejor. Ya es ganante, carnalito. A huevo. ¿De qué le chambeas, carnalito? Salando de Montacarguista, papi. A huevo. Una recicladora. A huevo, carnalito. Qué chido, carnalito. ¿Algo que le desees a la gente que nos ve bien este, carnalito? Écheme ganas y nada más. Siempre para adelante. Aquí estamos con un carnalito. ¿Cómo te llamas? Johan. Johan, nos detuvo para mandarle un saludo a su papá. Mándale un saludo a tu papá, carnal. Éste, hola, papá. ¡Huevo, güey! Estamos empezando el 2023 y quisiéramos saber cuáles son tus propósitos de año nuevo, si es que tienes, alguna meta que quieras lograr, o que digas, este es mi año para lograrlo, chingado. Pues me gustaría tener otro trabajo para seguir, pues dándole lo mejor a mi hija. Eso es todo. O sea, dos trabajos. Dos trabajos. Ya tengo uno, me gustaría tener otro para, pues, darle una mejor calidad de vida. Qué chingón, qué chingón, manita. Y, este, pues, seguir conviviendo con ella, darle una mejor educación y, pues, ya. Todo gira, todo gira alrededor del cariño que le tienes a tu hija. Exacto. Oye, qué chido. ¿Cuántos años tiene tu hija? Once. Once. Que digas, 43. No, 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 córrela. No, sí, sí. Está bien, once es una niñita, qué chido que le das todo. Y vean, muchas, muchos papás me van a entender y se van a identificar contigo, que casi todos los propósitos ya no son para ti, sino para los hijos, ¿no? Gracias. Más chamba, más todo, para que le pueda dar a mis hijos, ¿no? Qué chido, qué chido que piensas así, comadre. Me imagino que tienes propósitos para este año que va empezando, güey. ¿Te gustaría compartir alguno de tus propósitos o metas que tengas, güey? Pues, mira, ahorita tengo un propósito, carnal, que es de regalar juguetes a los niños de las calles. Ah, no, mamá, está chingón, güey. De hecho, vinimos a ver que aquí ven un orfanatorio de niños, pero creo que no está. Entonces, yo con mi gente, mi pandilla, con los que tengo un pequeño grupo donde donamos cosas, cafés, hospitales. Estamos viendo si regalamos los buenos a los niños de las calles, carnal, porque ya ves que de las topas de las calles, güey, no tienen juguetito. Sí, y también tienen la ilusión de salir a jugar, güey. O mínimo, damos una alegría con el pinche conejo desmadroso ahí. A huevo. Porque tú sabes que la banda, pues, luego viene para un chicle. Sí, 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 carnal, pero está chido que hagas esas cosas de apoyar a la bandita que tienes aquí cercana del barrio, güey, que no le llegan sus juguetes el día de reyes, ¿no, mi carnal? Este, y aparte de ese propósito, güey, que es muy chido de ayudar a la gente, algún otro que tengas en mente, güey, algo que quieras lograr. Este, seguir haciendo contenido para toda mi gente. Hay videos aquí del barrio, dile a la banda cómo se llama tu canal y qué grabas, güey. Mi canal es el de Rabbit Virus, me puedes encontrar en Facebook, en TikTok estoy como Bonnie Rick, el conejo del barrio, ya saben. Yo hago videos de contenido gracioso, he grabado con Jordan González. A huevo. He hecho dos, tres videos de reggaetón. A huevo, de todo, le varías, güey. El conejo técnicamente es del barrio sin desmadre. A huevo. Ayuda al barrio, de donde él nació. Eso es lo chido, güey, que estás agradecido aquí con la banda del barrio. Oye, güey, me imagino que te has tocado ver cosas chidas y culeras aquí en el barrio, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más cabrón que has visto acá en las calles de Iztapalapa, güey? Tú que eres de aquí, del mero corazón de Iztapalapa. Pues que la misma rata me ha robado, güey. No mames. Ya cuando llegas, ya, eso era mío, ya no soy cabrón. Te lo acabo de chingar, pati, pero. Mandito, andamos aquí con mi compita, directamente desde San Diego, California, Rey Misterio, chingado. ¿Cómo eres mi Rey Misterio? Rey Organillero. Rey, Rey Organillero. Mi carnalito, ¿cuánto tiempo llevas aquí de Organillero, chamando, güey? No, pues ya llevo un rato, yo creo que como unos 12 años. ¿12 años? Sí, nomás de todo. ¿Desde Morrillo, güey? Sí, carnalito. ¿Y siempre aquí por esta zona de Iztapalapa? Por todos lados, Iztapalapa, Portales, Central de Abazos, acá de este lado. ¿Ya conoces toda la sede de Mekin Drive? Toda la ciudad, Dochimilco. ¿Y tú no le paras, güey, si sea Navidad, Año Nuevo, güey, Días festivos? No, 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 le paramos diario, porque diario se tiene que sacar el mueble. Así es, papi. Hagamos renta del mueble. Es una bonita tradición que todo conservamos aquí en México. Sí, la neta sí, güey, está chido que es como una buena música de fondo, ¿no? Mira, ahí se oye, ¿no? Estamos iniciando el año 2023, mi madre. Es el que viene, el chido, que me imagino que tienes algunas metas, algunos propósitos, ¿no? Para este año que nos esperan. ¿Cuáles son tus metas y no las puedes compartir, carnal? Ah, pues realmente es echarle ganas y estar bien y traerla, la música siempre aquí. ¡Ah, güey, güey! Siempre la gente, no le guste la música, no le guste la música, nos estás alegrando. Sí, güey, tú vienes a hacerlo tuyo, güey. Actitud, no nos den la monedita y siempre una sonrisota. Y dirá, qué bueno que todavía estamos aquí, ya ves de la pandemia, carnalista. Sí, carnal, la pasaron difíciles, que no había gente en las calles, pues menos, era menos ganancia, ¿no? La de, la del organillo, güey. Sí. Pero, este, qué chido que vengas con esa actitud, güey, que te guste tu chamba y que la hagas después de tantos años, carnal. Claro, mira, me gusta como vivir con toda esa gente. Ah, güey. Me gusta mi trabajo, la verdad. Eso está chingado, carnal. Nosotros saludamos a nuestros changuitos, saludamos a la gente. Oye, carnal, este, pero alguna, alguna meta que tengas, güey, como para, para este 2023, güey. Algo que quieras lograr, güey, que digas, este es mi año en que, en que hago eso, carnal. ¿Tienes alguna en mente? Es que yo, la verdad, carnal, tengo siempre todo lo que, lo que he deseado, lo he tenido. Tengo mis niños, tengo mis cosas. Mira, siempre, a esfuerzo, porque yo no le paro diario. Sí, pues le chingas diario, güey. De domingo a domingo, este aparato nosotros lo alquilamos. A huevo, carnal, eso es todo, güey. Diario, entonces, meta no tengo, al contrario, con que esté feliz con eso. Eso es todo, carnal. Tu meta es que se mantenga la vida como está, carnal. No, y que. Tienes todo, güey. Y que baje la pandemia, y que todos estamos bien, carnalito. Eso es todo, carnalito. Aquí tienes un ejemplo de alguien que es feliz en su chamba, y alguien que le echa huevos. Mi, carnal, ¿cuál es el nombre del hombre que está abajo de la máscara de Rey Misterio? ¿Se puede saber? Raimundo Hernández. Raimundo, eres el Rey Misterio, entonces, mi mae. Sí. A huevo, el buen Rey Misterio, güey. Una basada, carnal. Qué chido que hay gente como tú, carnal, y que seas tan positivo, manito. Ojalá y seas positivo en eso, y no en las pruebas del SIDA, carnal. Mi, carnalito, aquí andamos con el buen Iván, que también es de aquí de Iztapalapa. ¿Dónde eres, carnal? Iztapalapa, de acá atrás, carnal, tenemos un internet. Ah, güey, ¿tienes tu café internet? Sí. Oye, güey, el café internet como que cada vez se va extingyendo más en los barrios, ¿no, güey? Sí. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es tener un internet hoy en día? Eso se creería, güey, pero, o sea, no es así como que ya nada más rentas y ya. Ahora, ¿qué es lo que haces? Reparación de computadoras, reparación de consolas, renta de consolas, venta de celulares, todo chido. Ah, ya, es que te vas actualizando, güey, vas haciendo de todo un poco, ¿no, carnal? Es que, güey, no, si nada más fuese a esa mamada, mueres. Sí, ya irte a banda, ya todos con celular, ya tienen internet, güey, y ya este... Eh, lo principal también es comprar robado y vender barato. ¡Ah, cabalos! No, 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 es un hermano. ¡Ah, güey, no, carnal! No, es pura cabula, ¿qué hay banda bien honrada en Iztapalapa? ¿Qué crees que toda esta bandita que trae patineta y todo, aquí antes echaban sus patinadas y todo, Y luego a la gente le da dinero A esos carnal no se si lo hagan Pero yo antes estaba aquí Y un chingo de banda patinaba y todo Ah huevo ¿Y nada patinaron eh? No hermano ¿Tú entonces a qué estabas tú aquí? No pues yo era el único que fumaba Ah huevo Oye carnal Estamos por iniciar el 2023 wey Un año que esperemos que sea muy bueno para todos nosotros Me imagino que tienes algunos propósitos que quieras cumplir ¿Te gustaría compartirlos wey? Si como no bueno Ahorita por ejemplo tengo un negocio aquí Tengo otro en Estenista Calco Ah huevo Y ahorita lo que quiero hacer es abrir un estudio de tatuajes Ah huevo Pero ya estará viendo después ¿Qué pedo? Ya hago un Instagram Si puedo te contacto Y a ver si puedes Va va carnalito Entonces uno de tus propósitos es tener tu estudio de tatuajes No tengo un estudio de tatuajes Ah huevo Aparte del internet Y este Y el otro negocio que tienes en Estenista Calco Mi jefecita atiende es el de aquí Y yo atiendo el otro de allá Otro internet igual lo mismo Órale carnal Que chido wey que chido Ojalá pronto ahí vamos acá a mi carnal Para que le caiga a su negocio de internet Copias y tatuajes No va a ser todo Hay de Kronos Oye Miguel Y tú eres de aquí del barrio Tú siempre te la pasas contorniendo por aquí Tú de la banda del barrio es muy trabajadora ¿A poco no? Así es Andamos en chinga Andamos en chinga Andamos en chinga mi mai Y me imagino que tú tienes tus propósitos de año nuevo ¿No? ¿Te gustaría compartirles algunos de los propósitos que tengas para este 2023? Pues mi casa Terminando tu casita Vamos a echarle el colado en mi casa Ah wey we Es una lana Es un gran propósito Así es Se tiene que chambear fuerte para eso wey Hay que chingarle diario Y otros propósitos que tengas Que nos quieras compartir Aparte de la casa Que es me imagino La ambición más grande que se tiene Pues una camioneta Una misalcita Andamos también sobre ella Ah wey wey Todo para la charla Y el negocio Así es Es que andamos también después de acá Andamos en los pueblos Andamos chambeándole por todos lados Ah wey No le para de chambear No Todo el año estamos en chinga Yo y mi esposa Ah wey mi amor Está la patrona Sí Esa es la que La que cobra La que cobra No es la wey Porque Luego tú ya te vas de pedote Te guardas tus 200 Y te vas de pedote Nos vemos una chelita Acabo con mis compitas José y Dulce Esa es toda La que van a dar Que a ustedes les gusta acá El rock me imagino ¿No? Metal y rock Ah wey ¿O tú también eres fanática del metal O de qué más? Del metal y del rock ¿Cuál es su banda favorita Las que más les late? O una con la que Una rola con la que se conocieron Mi mai Ah de Rammstein ¿De Rammstein? Ah wey Sí No hay una en especial Pero con esas ligas Con unas acá bien pesadotas ¿Fueron al concierto La que estuvo aquí? Está huevo Ya wey Ya que se vieron con las cejas Todas quemadas ¿No a mi mai? Hasta le propuse el matrimonio Ah sí Ah cuéntanos A ver Aquí le propusieron el matrimonio El concierto de Rammstein ¿Cómo estuvo ese momento comadre? Pues yo estaba ahí En la pendeja viendo ahí Bueno el concierto Y cuando volteé Ya tenía el anillo Y estaba en Cádiz Ah wey Estos son cabrones Son caballeros Mi mai Ya wey Es todo Y pues miren Sin querer ya salió Hay un poquito Que nos contaron de sus vidas Pero yo les quería preguntar ¿Cuáles eran sus propósitos De este 2023 Que estamos empezando? Me imagino que uno de ellos Pues la boda ¿No? La boda ¿Ya tienes fecha para la boda o algo así? En noviembre en serio En noviembre O eres de esos que nada más Le diste el anillo Para apartar la idea de aquí ¿Sabrá Dios Cuando se hace la boda? Yo soy de palabras En noviembre se va a hacer la boda Es uno de Me imagino que también De los propósitos de este año Que tienes ¿No? Que tu boda salga bien Que todo esté chingón Si de hecho si Que todo salga bien Y que nos vaya chido Tú ya estás viendo todo eso Me imagino Del vestido Salón Y todo ese desmadre En la calle En la calle En la calle weee ¿Dónde está? ¿Se invitanos no o qué? ¿Sí? ¿Dónde va a ser? ¿Ya saben dónde va a ser? En leyes de reforma Leyes de reforma Me invitan weee No son así weee Me escriben por Instagram Para que le traer a la boda Eso es todo Y me imagino que va a ser acá Boda de También el rock mexicano ¿No? El rock urbano Para que nos pongan unas de esas Que son las que me laten Mi mae Sí weee Marihuana no faltan ahí En la calle Oye weee Me imagino que Tienes algunos propósitos Que quieras cumplir Este 2023 ¿Te gustaría compartirlo? Las metas que tienes ¿Algún sueño que quieras lograr carnal? Sí claro que sí Este No es promoción para mi banda Pero tengo una banda Llamada Mostachos Ska ¿De qué es de Ska? De Ska Ah weee Eso es todo weee Mostachos Ska ¿Qué está apareciendo? Y tenemos este Un pequeño estudio de grabación Entonces Vale carnal Que chido weee Ahí esperamos ya Sacar ya el material De algún disquito Algún video Algo quieres sacar Este Sí Es un disquito Un DP Eso es todo carnalito Que chingón Que chingón Este Tú que cantas Tocas algo weee Soy guitarrista y vocalista Ah Jale Es el chido Aquí mi carnal Eso es todo carnalito Mira Ya les dijeron Que no pueden patinar weee No hagan el mal uso De las instalaciones No pues yo no estoy patinando No yo te vi Dale No es mi idea Venirte a estarte Diciendo las cosas Nada Algo que ustedes Ya lo saben Dale Ni es mi idea Oye Te voy allá Te voy de este lado No No es mi intención Te lo menciono Ok Está bien Tú ya lo sabes Entonces por favor Evita que uno te vuelva A llamar la atención Sí weee Nada más Es lo único que yo te pido Y ya lo sabes Y ya lo sabes Tus amigos Y todos los que se fueron No le den mal uso a esto ¿Sale? Si vienes Buscan una área Donde puedan patinarlo Digo es su deporte A ustedes les gusta hacerlo Pero no utilicen estas áreas ¿Por qué no se puede patinar ¿Por qué no se puede patinar aquí Oficial Una pregunta No por los niños Porque como andan jugando niños Hay familias No se puede ¿Y hay alguna zona aquí Donde ahí se pueda patinar? Como tal aquí no Como tal aquí no Pero siempre me he estado aquí No O sea te menciono Ahorita hay órdenes que no pueden Por lo mismo de la situación De la verbena De que vienen niños a jugar Si ustedes patinan Pueden ocasionar un accidente Esa es la situación nada más No es que esté prohibido Simplemente es la situación Porque hay niños ¿Sabes? Si tú llegas a lastimar a alguien La situación puede seguir Ser diferente Así en el cambio Nada más Se les hace la recomendación Ese güey está quemando ¿Ya está bien machina? Nada más ¿No? Tus amigos sí lo saben Porque se van Ah Tal vez ellos sí lo saben Bien cobardes ¿Vale? Lo dejaron solo Lo dejaron por él solo Mi carnalito Andamos aquí con mi carnal ¿Cómo te llamas? Miguel Muy buen Miguel Este Oye Miguel Que te llegó el tiro acá Y te digo que no podías patinar ¿Qué pedo güey? ¿Ya sabías que no se podía patinar aquí? No pues no nos dijeron nada Aquí siempre andamos Nada más carita yo creo Por la gente güey Pues como que por eso Antes no estuvo groser el poli No estuvo Se portó la banda ¿No? Oye güey Que poco con tus compas güey Bien cobardes Si El chocorro no lo virga Excepto ese vato ¿Ese güey se quedó? El chino 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 Por este otro güey Ya va hasta tres maridas El güey Nada más agarró su patineta Y en corto Se fue bien tendido Aquí yo vi como 10, 15 güeyes patinando Pero nada Llegó el poli Y en corto Todos se desaparecieron Algunos polis son bien Ratas güey Se portan Se portan culeros Al menos este fue No grosero No buen pedo Pero tampoco grosero Oye carnal Cambio un poco de tema Estamos empezando Del 2023 Y quería saber Tus propósitos De año nuevo Si es que tienes alguna Güey Alguna meta que tengas Para este año Que está empezando Carnal No pues Una de ellas es No sé Terminar la prepa Terminar la prepa Que estás estudiando Güey Ah ¿Cómo? Pero no ¿En qué escuela Estás estudiando La prepa? El bacho 6 En el bacho 6 Híjole ahí La terminan pocos La terminan pocos Ahí la Vicente Guerrero ¿No? Sí güey Ahí por si quieres ir Pues este Pues ahorita Todavía valoro Mi celular Y mi cartera Como pedir por allá Pero nada Es cierto Son la bandita Así le quiero por allá A ver No dé Préstame Gracias por compartirnos Todos sus propósitos Y sueños Que tienen año nuevo Las metas Ojalá que todos Y cada uno de ustedes Que entrevistamos Y a los que no Se les cumplan Que todo lo que tenga En mente Les sea fácil de hacer Y que la vida Nos dé lo principal Pues la salud Mis santos La salud A la familia Y amor Amor de toda la gente Esos siempre son los motores Que nos ayudan A cumplir los demás deseos O como tu tío Tu tío el cabula No yo le deseo Mucho dinero La salud Va y viene Tu tío el cabula A mi mae Es que está endeudado Tu tío el bicho endeudado Pero yo les deseo Todo lo mejor Que tengan esas tres cosas Que nunca le falten Y que nos sigan acompañando En todo este año Y los que vienen En este canal Con certificado de humildad Mis maiz Esto fue todo Por este videazo Espero les haya gustado Y me imagino Que ustedes que nos ven También tienen muchas metas Y propósitos de año nuevo Me gustaría que los dejaran Aquí en los comentarios Para darle su corazón Y entre todos Desearnos la buena vibra Y que se nos hagan realidad No mis maiz Muchas gracias por acompañarnos Yo me despido De aquí De la explanada De Iztapalapa Nosotros nos vamos Pero antes les dejamos El hashtag mis santos Feliz 2023 Feliz 2023 Para que ustedes Lo pongan Ay cabrón Ese perro se ve bien granote Parece perro policía Mis maiz Para que ustedes lo dejen Ahí en los comentarios Y nosotros como agradecimiento Les dejemos un corazonzote Mis maiz Nos vemos Y ustedes sigan le echando El certificado de humildad Feliz 2023 Para todos ustedes Y que este año sea El más chingón Para toda la bandita Color caguaba mis maiz Vámonos Yo no olvido No, no, no Al año viejo